FALAVELA En vivo y en directo en tu tienda Todo juguetería este sábado y domingo 25% de descuento Adelanta el día del niño San Ives Cremas corporales Presenta la temperatura de mañana San Ives cambió para ti Tu San Ives de siempre ahora Con una nueva imagen y fórmulas mejoradas San Ives Visiblemente saludable, naturalmente slisa El sur de Chile Con vértigo extremo Ya no es un lugar apacible Vértigo 2007 Los famosos de extremo a extremo Vértigo 2007 Este lunes, 22 horas Nos vemos en el 13 Quedan pocos lugares Donde no puedes usar tu tarjeta presto En todo el resto de Chile Sí, paga con presto en los más de 23 mil comercios asociados Y automáticamente participas en el sorteo De un millón de pesos diarios No dejes tal Tómala Presto Aceptada en todo Chile Los Simpson, la película ha llegado a Chile Disfrútala con tu Movistar Conéctate a WAP Y descarga gratis los contenidos de tu familia favorita No te pierdas el estreno más divertido de este año Los Simpson, la película Tú nos inspiras Movistar ¿Cómo fue que Corega cambió mi vida? Un domingo en la cancha A mí me encanta ir a la cancha Pero no hay nada más frustrante que chiflar y que no suene Suerte que conocí a Corega Ahora chiflo y suena Prueba Corega Puede cambiar tu vida Corega Mucho más que un adhesivo Ahora prueba el nuevo cepillo y pasta dental Corega Limpieza completa para prótesis dentales En el norte de Chile La temperatura va de 34 a menos 5 en la noche En el sur Ellos caminan 3 kilómetros bajo la lluvia Solo para ir al colegio En nuestro campo Le ponen el hombro al trabajo A veces mucho Y en el centro Cuando peor está el aire Te toca caminar En Laboratorio Chile Sabemos por qué se enferman los chilenos Y sabemos lo que necesitan para mejorarse Porque nadie se preocupa más de un chileno Que otro chileno Prefiere Laboratorio Chile Producto de tu confianza Presentamos a la ganadora del premio más deseado de Chile El super sueldo de un millón Sí, un millón mensual por 10 años Es para Ana Luisa Yañez de Santiago Ella raspó el premio máximo Y hoy es la envidia de todo Chile Que no te ganen tu sueldo Raspa y gana como ellos Raspe Super Sueldo Otro más de Raspes de Lotería Que bueno que Riquelme está asegurado en Royal Porque aunque pase lo peor Es como si nada hubiera pasado Royal Aseguramos tus cosas como si fueran nuestras Nuevo Rexona Men V8 Por si algún auto te hace transpirar Ahora todos los Rexona Men Spray A solo 1490 pesos Solo por Julio Quedan pocos lugares donde no puedes usar tu tarjeta Presto En todo el resto de Chile Sí, paga con Presto en los más de 23 mil comercios asociados Y automáticamente participas en el sorteo de un millón de pesos diarios No dejes dando bote esta oportunidad Tómala, Presto, aceptada en todo Chile La misma calidad de sus 123 medallas Ahora en una nueva presentación 123 medallas de Santa Rita Este martes en contacto Temporeros La violación a las normas laborales Los peligros Las historias de vida Los campamentos de quienes migran Temporeros Nos miran como Como lo peor Que puede existir en nuestro país Lo que oculta la cosecha Contacto Martes 22 horas Si estamos aquí Estamos en todo el mundo Santander El valor de las ideas ¡Quieta! Este callejito dice que quiere hablar con Nero ¿Pero qué está haciendo, señor? No se interponga en mi camino, carajo Ya, a revisar Ustedes por ese lado Allá también ¿Cómo es posible? Esta es la casa de Dios ¡Puévase! ¡Rápido! ¡Sálgate ahí! Compra en forma exclusiva en DVD La película Manuel Rodríguez Hijo de la rebeldía Falabella TV Te da la oportunidad única De agregarla a tu colección Una película que no puede faltar Una visión moderna de la historia Material educativo para toda la familia Precio de lanzamiento 9.990 pesos Son unidades limitadas Llama ahora al teléfono 603 90 88 88 O entra a www.falabellatv.cl Y compra tu DVD Héroes Una producción Bicentenario Y Canal 13 Héroes está siendo presentado Por Banco Santander Si estamos aquí Estamos en todo el mundo Santander El valor de las ideas Cuando el invierno azota el polo sur Los pingüinos se agrupan Para dar calor a sus crías Y la flaquita Lo pasa increíble Si, porque pidió su crédito imbatible De Banco Falabella Y aprovechó estas ofertas imbatibles Haz como ella Sácale partido al invierno Con una tasa congelada Desde solo 0,49% mensual Tu crédito imbatible Ahora tiene ofertas imbatibles Con Banco Falabella Si Me encanta este edificio Me encanta Chancho Lindo, lindo novena La verdad Además que los vecinos Son como tan Ay, no sé ¡Sarina! Vecinos al 3 y al 4 Vecinos sin nada en común Estreno Lunes 30 de julio 18 horas Aquí en Canal 3 Buenos días Buenos días ¿Me da una Coca Express por favor? Ya Toma Son 100 pesos Tienes que tomártela acá ¿Eh? Me da una Coca-Cola Express por fa Buena comparito ¿Me da mi Coca Express? La vea, goleá que le digo ayer Está pelado Permiso A hora de una Coca-Cola 100 pesos Al alcance de cualquier bolsillo Mañana la quiero destapadita ¿Sabías que el café nació en África? Que fue llevado a la India y también a Sudamérica Y que el primer negocio de café se abrió en Italia Y tú lo puedes conocer Porque Nescafé te lleva a conocer la ruta del café Busca el código en los envases de todas las variedades del Nescafé Ingresalo y ya estás participando para ganar una de las 5 espectaculares rutas Nescafé Con pasajes y estadía para 4 personas Y además gana al instante 30 Notebook Bio 30 cámaras DVD Handicam Y 30 televisores LCD Bravia de Sony Gana y viaja con la ruta Nescafé Sigue la liquidación total París 70% de descuento todo el calzado infantil de estas marcas París, la liquidación como a ti te gusta La patria se construye con valor y héroes verdaderos Nuevo álbum Héroes, edición especial Descubre los forjadores de nuestra historia en esta heroica colección Nuevo álbum Héroes De Salo Lo más entretenido Una mañana descubrí que me estaban creciendo 3 pelos en la cara Pensé que nadie se iba a dar cuenta Pero mis amigos quedaron impresionados y a las chicas les encantó Desde ese entonces me afeito cuidando no cortar ninguno de mis 3 famosos pelos Mi nombre es Ramón Tres Pelos Torres y soy exactamente como quiero ser Exacta The Chic Exactamente lo que quieres Exacta The Chic Exactamente lo que quieres ¿Te gusta jugar? A nosotros también Ven a ABC Play, un nuevo mundo en tecnología Aprovecha las 24 cuotas imperdibles con tu tarjeta ABC Compara cuotas No existe nada mejor que hacerle un regalo a un niño No cuesta nada Un papel de regalo con una cinta Lo vuelves loco Y siempre Termina jugando con la cinta, con la caja Con lo que uno menos espera Pero en este Día del Niño te propongo que termines jugando contigo ¿Sí? Contigo A lo que sea, dedícales una tarde entera Pero solo para ellos El mejor juguete que le podemos regalar a nuestros hijos es un Juguemos Saber hacer un buen ron es el más dulce de los oficios La tierra se deja dar fácilmente La caña de azúcar no me impone resistencia Las grandes nubes me protegen del sol A lujosos transportes me he logrado acostumbrar Las altas temperaturas del alambique Puras mentiras Y las mujeres Las mujeres Cuando estás enamorado, idealizas RON Sierra Morena Enamorenate Nuevo rexonament B8 Por si algún auto te hace transpirar En el 2010 celebraremos 200 años Pero no ha sido fácil Porque la naturaleza nos ha golpeado Pero al mal tiempo, buena cara Porque a veces tapamos las cosas O las decimos de golpe Nos cuesta tanto mirarnos a los ojos Pero cuando hay que estar Estamos Y si la historia nos ha dividido Después nos reencontramos Ganamos pocas medallas Pero vale en oro Somos formales Y nos reímos de nosotros mismos Porque vivimos al fin del mundo Pero dormimos más tranquilos Porque el espíritu que nos hizo libres hace 200 años Aún respira entre nosotros Bicentenario en Canal 13 Los chilenos tal cual somos ¿Cuántas tarjetas crees que necesito para hacerme la vida más fácil? Solo una Mi CMR Falabella La más conveniente Siempre está de mi parte Cuando quiero comprar un computador Cuando veo unas zapatillas que me gustan CMR Falabella Es la única tarjeta que necesitas Yo siempre digo Una persona Una tarjeta No necesitas otra CMR Falabella Bajos intereses Siempre CMR Falabella Somos Empresas COPEC Y ayer Hoy Y mañana Nuestro compromiso Es el mismo El desarrollo de Chile ¿Pero qué está haciendo señor? No se interpongan mi camino Carajo Ya A revisar Ustedes por ese lado Allá también Es imposible Esta es la casa de Dios Rápido El director manda decirle Que el Estado lo necesita Para atenciones más dignas De sus méritos Y virtudes Usted no va a ninguna parte Nadie más tratando a hombres Para llevarse a un amigo Aún es esto Nos cargamos Aún es esto mío Compra en forma exclusiva En DVD La película Manuel Rodríguez Hijo de la rebeldía Falabella TV Te da la oportunidad única De agregarla a tu colección Una película Que no puede faltar Una visión moderna De la historia Material educativo Para toda la familia Precio de lanzamiento 9.990 pesos Son unidades limitadas Llama ahora al teléfono 603908888 O entra a www.falabellatv.cl Y compra tu DVD Héroes Una producción Bicentenario Y Canal 13 Héroes Está siendo presentado Por Kino En Chile Hay millones de héroes Héroes lejanos Héroes anónimos Héroes que hacen patria Donde no llega nadie Héroes gigantes Héroes que hacen grande Este país Héroes nuestros Héroes silenciosos En Chile Hay millones de héroes Que también merecen Reconocimiento Kino El sueño De todos los chilenos Bicentenario Canal 13 Presenta Héroes Batallón Quillota Buen día Buen día Portales El hombre De los hechos Ministro Portales Considérese De este momento Prisionero de guerra No se da cuenta Que Vidao Retiene prisionero Al hombre Que le ha dado sentido A este gobierno Portales El hombre De los hechos Héroes Pronto Un programa Bicentenario Canal 13 Aqua Fresh Aqua Fresh Extreme Clean Su espuma microactiva Llega a lugares difíciles De alcanzar Incluso a través De los poros De tu lengua Eliminando El origen Del mal aliento Dejando tus dientes Y lengua Tan limpios Y frescos Que sentirás Un cambio Y ahora prueba La nueva Extreme Clean Power White Que devuelve La blancura natural A tus dientes Con Aqua Fresh Extreme Clean Le sacarás La lengua A los gérmenes Y si quieres Mantener una sensación De frescura total Rompe el hielo Con el nuevo Enjuague bucal Aqua Fresh Ice Comenzaron Los 4 días Hogar París Ven a París Y aprovechan Miles de oportunidades Ven a los 4 días Hogar París Sillón modular Rimini 199.990 Oferta exclusiva Con tarjetas más París Como a ti te gusta Su licencia Por favor Vuelve a lo natural Vive Cachantún Bueno Pensar que hace 10 años Vivíamos en un campamento De ahí construimos Nuestras medias aguas Que para nosotros Era como un palacio Pero hoy es un día Que yo jamás soñé ¿Cuándo nos iba a imaginar Que íbamos a tener una casa Firme Y propia Que le íbamos a perder El mío al invierno Por un techo para Chile Porque nos cambió el destino ¡Salud! Estamos entregando Viviendas definitivas Pero aún quedan Muchas familias Que viven en campamentos Haz tu aporte En la cuenta 2010 Del Banco Santander Canal 13 Más espacio para la solidaridad Alejandro No insistas por favor Ya hablamos ¿Ok? Disculpe señor Puede contestar Y decirle que no estoy Bien ¿Aló? No, no Yo soy el técnico de Metrogas Sí, sí Sí Dice que Que usted es la mujer De su vida Y que no se imagina Una vida Sin usted Yo le creo a este chico Cuando hay calor humano Todo tiene solución Metrogas Calor humano Calor natural Termina la super promoción De Iman Y cantando por un sueño Que ya tienen Una super ganadora María Soledad Desde Chimbarongo Y ella podrá elegir Entre un viaje Europa Un auto O 6 millones en efectivo Felicitaciones a todos Los que ganaron con Iman Y cantando por un sueño Juega Iman Por solo 400 pesos Si ya la tienes Tienes plata Avance en efectivo Con Tarjeta Más París La manera más rápida Fácil y conveniente De obtener dinero Para todo lo que quieras Pídelo en todas Las tiendas París Con tu Tarjeta Más París Tienes plata No todos pueden emocionar Con la ópera Pero la ópera emociona a todos La emoción del Municipal Se vive Ven al Teatro Municipal De Santiago Te invitamos No se puede explicar La emoción De ver esta gran historia De amor Ópera Tristane y Solda Compra tus entradas En boleterías Del Teatro Municipal Y en Parque Arauco ¡Es el mismo! ¡Las armas! ¡Muchachos! La contienda es desigual Mientras yo viva Esta bandera se verá En su lugar ¡Se muero! Mis oficiales sabrán cumplir Con su deber ¡A la bordaje, muchachos! ¡Ey! Mi capitán Don Arturo ¡Oiga! ¡Ay! ¿Estás seguro? Si estás seguro Sabes lo que haces Contrata tu seguro A través de Banco Estado Corredores de Seguros ¡A la bordaje, muchachos! ¡A la guapato! Cuando las cosas Llegan al límite Es hora de hablar Hora de infidentes Este martes El alcalde de Santiago Raúl Alcaíno Habla por primera vez En la televisión Sobre su futuro político Y responde a las preguntas De Macarena Puygredón Y Antonio Quinteros Hora de infidentes Es hora de hablar Este martes 23.30 horas Por Canal 13 Que poco noble es la vida De algunas maderas Sé de unas que nunca Conocieron otros lugares O de otras Que fueron maltratadas Hubo algunas Que acogieron momentos felices Pero que el tiempo Las dejó lastimadas Pobre de esas Pobre de esas que solo vivieron Segundos Nunca conocerán la fortuna Que tuve yo Que tengo una vida llena De nobleza Y satisfacción Añejado en Roble Pisco Mistral Una obra maestra El director manda decirle Que el Estado lo necesita Para atenciones más dignas De sus méritos Y virtudes Compra en forma exclusiva En DVD La película Manuel Rodríguez Hijo de la rebeldía Falabella TV Te da la oportunidad única De agregarla a tu colección Una película Que no puede faltar Una visión moderna De la historia Material educativo Para toda la familia Precio de lanzamiento 9.990 pesos Son unidades limitadas Llama ahora al teléfono 603 90 88 88 O entra a www.falabellatv.cl Y compra tu DVD Héroes Una producción Bicentenario Y Canal 13 Héroes está siendo presentado Por Empresas Copé Somos Empresas Copé Y ayer, hoy y mañana Nuestro compromiso es el mismo El desarrollo de Chile Atitud Cámara Cámara Acción Emociona profundamente Poder interpretar Un personaje así Haber estudiado Y entendido un poco más De esta figura Comblemática Este guerrillero De la libertad Que defiende también Los principios Defiende los derechos De la gente humilde De la gente que no ha estudiado Él pretende Y busca la educación Para todo el mundo Y por esto Y por otras cosas Es tan querido Y tan arraigado En la cultura popular chilena Este invierno En Precios Bajos Cruz Verde No tiene competencia Definitivamente Los precios bajos Están acá En Cruz Verde Protégete con un 25% De descuento En medicamentos De uso permanente Y en todos los demás Siempre Precios Bajos Solo en Farmacias Cruz Verde Las palmas de las manos Transpiran Los ojos buscan La respuesta en el aire El corazón se acelera Un simple sí o no Puede cambiar tu vida Respuesta Definitiva Definitiva Vamos a ver Quien merece ser millonario Este miércoles 22 horas Nos vemos en el 13 Mr. T Y gana Rocky Mr. T No me acuerdo bien En la tercera parte Llama por el 171 De Telmex Es una sensibilidad exagerada De los dientes Por un cepillado muy fuerte O también por el cruxismo Que ha expuesto a la raíz Los estímulos dolorosos Se transmiten más rápido Por sabor Porque la conozco hace muchos años Porque sirve Porque funciona La pasta que yo recomiendo Es Sensodyne 8 de cada 10 odontólogos Usan o recomiendan Sensodyne Enjoy Casino & Resort Ven a conocer El nuevo mundo De la entretención Vive el placer Y la emoción Enjoy Hotel Spa Restaurant Casino Inolvidable La patria se construye Con valor Y héroes verdaderos Nuevo álbum Héroes Edición especial Descubre los forjadores De nuestra historia En esta heroica colección Nuevo álbum Héroes Desalo Lo más entretenido La promoción de Kino 5 y Papi Ricky Ya tiene muchos ganadores Ya son más de 45 Los que han ganado Una increíble scooter Todavía quedan Todavía quedan muchas Son más de 60 Las motos que sorteamos Durante junio y julio Juega todos los días Y no te pierdas La oportunidad De ganar al final De la promoción Una moto al estilo Papi Ricky 9.900 pesos 320 pesos diarios Una ganga por Para descubrir un mundo nuevo Donde los mapas No se calcan Se trata de mucho desarrollo Intellectual Dale papá Agrégale banda ancha A tu línea de teléfono Por solo 9.900 pesos mensuales Adicionales Y elige que regalo quieres Un teléfono inalámbrico O wifi para siempre Contrátalo llamando al 600-600-3000 Hablamos de calidad de vida Telefónica Chile El 188 de Telefónica Te invita a hacer tu aporte A un techo para Chile Ahora puedes tener Mercurio siempre a mano Estés donde estés Las 24 horas del día Digitando www.emol.com Desde el navegador De tu celular Emol El Mercurio Online Yo antes Con subía Como animal Me lo compraba todo Por eso siempre andaba Sin uno Una vez Fui a comprar pan Y llegué con una mesa Y pim pum pum Pero un día Recibí la ayuda De un banco del Estado Que prefiero no nombrar Y vi la luz Ahora me siento Un comprador inteligente Consumo con responsabilidad Ya no salgo volando Cuando veo una oferta en la niña Las tarjetas Son las mismas El que cambia eres tú Pídelas en cualquier sucursal Se me pasó barriga el agua Y tu hermana Uy, está meluísima Y tu hermana Cuidado con la pata Estaba ya suelta Y tu hermana Pues ya ¡Éntrale fuerte! Y a tu hermana ¿Qué onda chino? Eh, nada Vos traje una escuba Estoy medio ocupado ahora ¿Está ahí con alguien? Sí, con tu hermana Escudo Escudo Es más cerveza ¿Cuánto sabes de tus héroes? ¿Cuánto sabes de tu historia? Ingresa a nuestros sitios Y responde la trivia De 20 preguntas héroes Podrás ganar un computador No te pierdas Las películas de héroes En ellas encontrarás Respuestas Invita a educar Chile Y proyecto Bicentenario Canal 13 Héroes La gloria tiene su precio Una producción de Bicentenario Canal 13 En Chile Hay millones de héroes Héroes lejanos Héroes anónimos Héroes que hacen patria Donde no llega nadie Héroes gigantes Héroes que hacen grande Este país Héroes nuestros Héroes silenciosos En Chile Hay millones de héroes Que también merecen Reconocimiento Quino El sueño De todos los chilenos No, por favor No, por favor Por favor No vaya Te lo ruego Ya no hay nada Que hacer Por favor No, por favor No, por favor